evitar la reelección de La Torre, el presidente actual del movimiento Honor Colorado, y se estaría armando también un frente, hay que ver si llegan a un acuerdo opositores con la gente de Fuerza Republicana. Y ahora estamos en línea con el líder de la bancada de Fuerza Republicana de la Cámara de Diputados, el diputado Edgar Olmedo Silva. Buenos días, diputado, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buen día, Cristian, muy buenos días para la gran audiencia, los seguidores de tu programación. Mis saludos también para Néstor. Saludos, diputado, buenos días. Diputado, esta nueva, por decirlo así, coyuntura política antes de regresar del receso parlamentario ya se genera movidas con vista a la elección de la nueva mesa directiva en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que, como líder de la bancada de Fuerza Republicana, estás viendo al respecto? ¿Cuál es tu criterio y cómo ustedes, o qué posición ustedes están asumiendo como bancada? Bueno, en el mes de julio será la renovación de la comisión directiva de la Cámara de Diputados como también de la Cámara de Senadores. En el caso que se refiere a la Cámara de Diputados, nosotros hemos tenido una conversación al inicio del año parlamentario y de este nuevo gobierno con el presidente de la República. En ese entonces, 17 diputados identificados como Movimiento de Fuerza Republicana habían acordado con el presidente de la República ceder el primer año de la presidencia al colega diputado Raúl La Torre. Pero posteriormente que hubo también un cambio en la cantidad de miembros del Movimiento de Fuerza Republicana, varios migraron y formaron bancadas independientes o bancadas B del Movimiento de la República de Colorado, que hizo que hemos relegado en seis los integrantes de la bancada de la Fuerza Republicana. En ese sentido, se habló de replantear el compromiso, pero aún no se ha oficializado esto, ya que la coyuntura y la foto del momento ha variado considerablemente de ser integrante de la bancada 17, y hoy ser 6, de analizar la posibilidad de llevar la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados y acompañar eventualmente nuevamente la candidatura del diputado Raúl La Torre para la presidencia de la Cámara. Esta es una reunión que se ha tenido en la bancada de Fuerza Republicana, donde hemos debatido al respecto. Se ha hablado también del espacio que estamos ocupando en honor a nuestro poder, en este caso en el Consejo de la Magistratura. Inicialmente también teníamos un representante ante el jurado de juicio en el de Majestados, pero este miembro de la bancada ha migrado al Movimiento de la Cámara de Colorado, y por lo tanto hemos perdido también ese espacio. Estamos hablando de... ¿De quién estamos hablando? Alejandro Aguilera. Aguilera, sí, sí, sí. Sí, diputado por Guaira. Sí. Bueno, ante esta situación, yo tengo que ser claro al respecto y en honor a la verdad de que la conversación que hemos mantenido en la bancada y concluido en ese entonces es de que el compañero Daniel Centurión manifestó su interés de postularse para la vicepresidencia primera. En ningún momento se habló de la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, evidentemente que la coyuntura actual, posterior al juicio político que se llevó al juicio... o sea, que es pérdida de investidura, disculpen, de Catia, ha dicho también que se vuelva a reorganizar un poco las diferentes bancadas, tanto de la oposición, de la tercera fuerza, pero no hemos mantenido nosotros ninguna conversación hasta hoy, por lo menos yo como líder de bancada, con otros sectores de diferentes partidos o que tengan representación parlamentaria de la posibilidad de cambiar la decisión que ya hemos asumido con relación a la mesa directiva. Hasta hoy se mantiene la candidatura del diputado Daniel Centurión en representación de la bancada de Fuerza Republicana para la vicepresidencia primera. Por eso me llama un poco la atención las declaraciones que él ha tenido y que no fue lo resuelto inicialmente dentro de la bancada, así que tenemos que marcar una reunión el próximo lunes para tener una mayor claridad al respecto y ver si realmente es viable la postulación de él para la presidencia, si tenemos los números suficientes, que es también lógico que tengamos que primeramente analizar si el bloque de diputados liberales se reagrupan, si la tercera fuerza tendría también ese compromiso de darnos el apoyo para llevar adelante el proyecto de la presidencia de la Cámara de Diputados y bueno, si es viable y se dan las posibilidades, replantear lo que inicialmente hemos decidido en la bancada. ¿Y hasta ahora hay alguna conversación con el bloque del Partido Liberal y otros partidos con representación minoritaria diputado? Por lo menos conmigo no. Si se dieron algunos diálogos, fueron de manera individual, no en representación de la bancada, eso tiene que ser muy claro. Si algunos integrantes de la bancada manifiestan que hay un diálogo, están conversando al respecto, lo están haciendo de manera personal, pero eso no tiene fuerza corporativa para que la bancada pueda asumir ese compromiso o llevar adelante un proceso para la búsqueda de conformar la comisión directiva. De manera pluralista me refiero con el bloque de los liberales. Entiendo. ¿Lo de la posibilidad de la vicepresidencia primera para Fuerza Republicana es algo consensuado con el presidente Santi Peña? Aún no. Aún no. Nosotros estábamos buscando una posibilidad de tener una entrevista con él, hablar sobre lo que inicialmente ha sido el compromiso y conocer un poco cuál es su posición con respecto a aquel entonces y a lo que es hoy para poder avanzar en discutir las posibilidades de la conformación de la mesa directiva. No hemos tenido aún esa posibilidad de reunirnos. Tengo que ser muy sinceros, nosotros hemos dialogado en bancada y hemos asumido la posición, pero hoy algunos integrantes de nuestra bancada han tenido declaraciones individuales que no se ajustan a lo que inicialmente habíamos acordado, por lo que, inefectiblemente, ante la posibilidad de entrevistarnos con el presidente, debemos ponernos de acuerdo en cuál va a ser la línea a asumir y la posición que vamos a tener eventualmente en un diálogo con el mismo. Ahora mismo, diputado, ¿cómo está la relación de fuerza a nivel de bancadas y miembros de las mismas en la Cámara de Diputados? Es decir, Honor Colorado, Fuerza Republicana, la oposición al Partido Colorado, ¿cuál es la relación de fuerza? Bueno, si vamos a contar lo que forman parte de la bancada de Honor Colorado, la bancada A, por decirlo así, son minorías y es que nos unimos todos los colorados que nos formamos parte de esa bancada, pero como ustedes sabrán, se dieron migraciones de 11 integrantes de nuestra bancada, conformaron un bloque de diputados, una bancada independiente de cuatro miembros y otra bancada independiente o autodenominada bancada B, con seis integrantes y uno de los integrantes que salieron de la bancada de Fuerza Republicana directamente han pasado a formar parte de la bancada de Honor Colorado, en este caso el colega Alejandro Guillera. Si es que los que forman parte de esa bancada satélite de Honor Colorado se unen a la bancada A de Honor, tendrían ellos la mayoría para poder disputar la presidencia sin la necesidad de contar con motos de Fuerza Republicana o partidos de la oposición. Ahora, diputado, si es que negocian, en el buen sentido de la palabra, la vicepresidencia primera y de nuevo va Raúl La Torre como presidente, ¿termina un poco ese discurso de que nosotros queremos hacer frente a la mayoría aplanadora? Porque finalmente ustedes van a dar otra vez una fuerza de aliados al movimiento de Honor Colorado. La conformación de la comisión directiva es totalmente independiente. Las posiciones que nosotros podamos asumir con relación a proyectos de ley, a una cuestión del ámbito político, partidario, a nuestro parecer personal o individual, es totalmente independiente a lo que podríamos acordar en la comisión directiva. O sea, nosotros si llegamos a acordar la comisión directiva con el movimiento de Honor Colorado, no significaría que vamos a estar sometidos o supeditados a la línea que pueda tener dicho movimiento, del líder de dicho movimiento. Desde un inicio hemos sido muy claros al respecto. La autodeterminación que tenemos nosotros como movimiento bancada de Fuerza Republicana no está ajustado a ningún parámetro que pueda establecer el movimiento de Honor Colorado. Esto es un acuerdo político en la conformación de la mesa directiva, pero no una componente que pueda significar acompañar a tambor batiente cualquier tipo de decisiones que tome el dicho movimiento con los representantes que tiene la Cámara de Diputados. Fuerza Republicana, ¿descarta entonces la posibilidad de hacer algún tipo de alianza con otro sector que no sea Honor Colorado o diputado? En la conformación de la comisión directiva, primeramente hubo una decisión que debemos de volver a replantear si eventualmente eso continúa o no. Por eso, dependo de que la bancada se reúna. Los de Dani Centuriones ahora... Y la mayoría tomemos esa decisión. ¿Lo de Dani Centuriones es lo que les dejan un poco descolocado ahora, verdad? Lo de Dani nos deja descolocado por el hecho de que inicialmente el acuerdo era la vicepresidencia primera, Daniel Centurión, que yo tenga la continuidad en el Consejo de la Magistratura en representación también de la bancada y de la Cámara de Diputados. Y bueno, se ha dado un replanteamiento personal por parte de él que amerita un diálogo y un acuerdo dentro del bloque. Bueno, diputado, y por otra parte, esta recuperación del espacio en el Consejo de la Magistratura ya va a ser imposible porque no se le puede cambiar a Aguilera por ser cartista ahora. No, eso ya pasa. Bueno, hemos tenido antecedentes en legislaturas anteriores donde integrantes del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento que van representando a la Cámara de Diputados han sido removidos por una mayoría coyuntural. El caso de Romero Roa, no recuerdo cuál ha sido otro integrante también que ha sido removido. O sea, que depende mucho de la mayoría que se mantenga en la Cámara y que haya una decisión política porque más o menos se aplica un criterio tipo judicio político al que representa al legislativo para ser removido por sus pares sin que haya vencido aún el periodo que es de tres años que conlleva la representación de un integrante del Consejo de la Magistratura. Que es un poco el caso tuyo también de otros colegas que estén o en el jurado o en el Consejo, doctor. Eso no debería de ser así. O sea, no debería responder al humor político pero es una probabilidad. Dificulto mucho que eso suceda porque ahí sí se daría un quiebre institucional y atentaríamos entrar al Estado de Derecho. Y sería lamentable que por criterios políticos se apliquen decisiones de esta naturaleza. Si bien es cierto con relación a lo de Katia González hay discusiones contrapuestas de que se ha avasallado la independencia de la Cámara de Senadores aplicando criterios en minoría. Otros dicen que es una cuestión constitucional. Se habla del reglamento que está vigente que para modificar ese reglamento se decían 30 votos. Y bueno, no se cumplió con esto. Hay una disyuntiva, hay un gran debate hoy de la validez o no de lo que se decidió en el Senado por relación a la Senadora Katia que va al ámbito jurisdiccional y la Sala Constitucional va a tener en la estancia nacional la última palabra y caso contrario esto inclusive va a ir al ámbito internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo eventualmente sucedería si se toma una decisión de esa naturaleza con representantes de órganos de nuestras poderes que fueron designados por la Cámara de Diputados ya sea ante el Consejo o ante el Jurado del Judiciamento Magistrado porque la vigencia del mandato de un representante es de tres años y no se prevé la remoción salvo mal desempeño en sus funciones. Ahora, de ser ese el camino al cual estará recurriendo Katia González y quien lo afirmó ya ¿sería una buena oportunidad digo o ¿cuál es la lectura que debería de dar el ciudadano paraguayo no sé si anticipándose o cifrando aún esperanzas en la Corte Suprema de Justicia que entendiendo el caso Katia González tendrá que emitir un fallo una resolución diputado y es cierto debería existir y eso constitucionalmente está establecido la independencia de los poderes del Estado si bien el recíproco control y todo lo demás sin ánimo de inmiscuir tuvo opinión hacia otro poder del Estado que entienda la Corte Suprema de Justicia es una oportunidad también para sentar bases democráticas doctor acá hay una cuestión que hay que analizar a profundidad el debido proceso si se cumplió con el debido proceso no de la remoción de un parlamentario o fue forzada esta decisión se tienen que analizar los artículos de la Constitución hay referencia a la Carta Magna como el parámetro más importante en este tipo de procesos de remoción de un parlamentario y ver si el reglamento que establece la remoción de la Cámara de Senadores se ajusta a la misma ese es el debate hoy que se está teniendo y si no se respeta el debido proceso hay un quiebre institucional y del Estado de Derecho que debe ser reencausado porque si nosotros transmitimos que por una mayoría coyuntural o por una decisión de una mayoría simple se puede remover a un parlamentario y hay un reglamento que dice que se requiere la mayoría de dos tercios para que pueda darse esa remoción evidentemente hay una contraposición entre lo decidido en la Cámara de Senadores y lo que establece es un reglamento ajustado a los parámetros constitucionales y ese es el gran debate hoy que se presenta donde se saca de nulidad la pérdida de investidura de la senadora Katia González un reglamento que la misma carta magna le da esa potestad al Congreso de la Nación a que pueda tener ese reglamento para su funcionalidad y después se habla de la Ciclo 181 que supuestamente no se requiere de esa mayoría de los tercios para la remoción son contraposiciones de interpretaciones jurídicas que indefectiblemente deben caer en la máxima instancia y legitimar con resolución resolución mediante la pérdida de investidura o en todo caso corregir esa falencia que hubo en la Cámara de Senadores y poner nuevamente la reincorporación de la misma y esa es la gran disyuntiva y ahí es donde nosotros debemos entender que hay una gran responsabilidad del gobierno de las instituciones en verdad por lo que para mí tiene que ser el principal aporte y recurso que debemos precautelar que es la seguridad jurídica el aporte en cuanto a la seguridad jurídica que puede brindar la sala constitucional en su interpretación y el respeto irrestricto de las decisiones que se tomen en esa instancia porque si nosotros no transmitimos una imagen de país serio que con una imagen que refleje la seguridad jurídica que debe de tener el gobierno actual y el estado paraguayo estaríamos retrocediendo pero considerablemente en el proceso democrático que aún sigue pese a que transcurrido 35 años gateando y rastradillándose para que la imagen nuestra como país que tiene solvencia no solamente en el ámbito económico también se refleje en la solvencia jurídica que debemos tener como un país como nuestro y doctor tocando de oído o como otro político importante de nuestro país como como observar esto que hoy es un trascendido pero que hoy ya mucha gente podría hasta decir es algo razonable el supuesto plan de impulsar juicio político a los ministros de corte habría causar es un buen momento para eso que que opinión te merece diputado para mí sería la debacle de este gobierno si se impulsa desde el movimiento de honor colorado un juicio político contra los ministros de la corte sería el acabose de todo un proceso democrático que ha costado tanto al paraguay construir a los paraguayos que construyamos todos juntos y por el simple hecho de tener ministros a la medida que estén supeditados que sean genuflexos al gobierno de turno se hagan cambios sin justificación alguna eso sí generaría un un gran caos en el país y la reacción ciudadana que seguro no se va a dejar esperar para manifestarse al respecto diputado en principio se daba la percepción de que iba a haber una respuesta política al gobierno de santiago peña por lo que ocurrió en la cámara de senadores y la pérdida de investidura de la senadora katia gonzález es decir se iba a armar bloques para que el sector de honor colorado no siga en la mesa directiva tanto en diputados como en en senadores esa percepción era la que hubo al principio sin embargo con lo que nos estás contando y la chance de la conformación de la mesa directiva en diputados no condice un poco con esa percepción o lo que en principio se transmitía ya bien dijiste en principio se transmitía hoy la coyuntura del escenario el escenario va variando sucede que estamos a un receso parlamentario se dificulta estar en contacto con todos los parlamentarios y las decisiones se toman de mayoría uno no puede aventurarse en un proyecto de esa naturaleza sin tener la seguridad de tener los números por eso yo hablo de lo que se ha acordado inicialmente no de una no ya de algo formal que se tiene que revisar incluso en la bancada por parte nuestra que aún estaba para desarrollarse en la formalización de las conversaciones y en la posibilidad cierta de la conformación de la mesa directiva sucede de que hoy hay variantes que se dan de manera individual dentro de la bancada que nos exige tomar posiciones más claras al respecto y saber cuál va a ser la altitud que vamos a asumir porque es casi seguro de que al inicio de esta legislatura de este periodo de este año ya se trate la conformación de la comisión directiva tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senado Diputado te agradecemos mucho por tu tiempo y por compartir con nosotros tu opinión y tu criterio Muchas gracias Cristiano a vos honestos de la audiencia Diputado Edgar Olmed